Es posible que estemos comiendo alimentos predigeridos sin saberlo, y todos consumimos más de lo que creemos. Los alimentos ultraprocesados han invadido nuestras vidas, ocultando riesgos graves para la salud tras su conveniencia. Descubriremos cómo estos alimentos engañan a nuestro cuerpo y mente, por qué son adictivos, y cómo aumentan el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas e incluso ciertos tipos de cáncer. ¿Estás listo para conocer la verdad sobre lo que comes? La información en este video podría cambiar tu vida. Si te interesa saber más, dale like y sigue viendo. Antes de continuar quiero que sepas que si estás lista para transformar tu piel, hoy es el día. Aye Natural se acaba de lanzar dos productos que cambiarán tu vida. Radiant Curves, di adiós a la flacidez y ola a la firmeza. Ripple Repair, transforma tus estrías y cicatrices en piel suave y radiante. Tienen ingredientes naturales, dan resultados visibles y tu confianza totalmente renovada. Te dejo el link en la descripción. Disponible en Amazon. Haz clic y transforma tu piel hoy mismo. ¿Qué es exactamente un alimento ultraprocesado? Se reduce al procesamiento. Para fabricar alimentos baratos y sabrosos empaquetados para la conveniencia, los cultivos alimentarios básicos como el maíz, el trigo y las papas se descomponen en sus partes moleculares. Esta descomposición de los alimentos hasta sus moléculas es lo que le da el ultra a ultraprocesado. Este nivel extremo de procesamiento, tan intenso que los alimentos están predigeridos, es lo que crea toda esta categoría. No se trata solo de que sea comida chatarra, esté preenvasada o sea alta en azúcar o calorías. La característica definitoria de los alimentos ultraprocesados es que no podrías hacerlos en casa aunque quisieras. Estos alimentos solo pueden existir gracias a la ciencia alimentaria moderna. Los investigadores dividen los alimentos en cuatro grupos según su nivel de procesamiento. Alimentos no procesados o mínimamente procesados, ingredientes culinarios procesados, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Los alimentos no procesados o mínimamente procesados incluyen frutas, verduras, granos, carne, huevos, leche, pescado, nueces y semillas en su estado natural. Los ingredientes culinarios procesados son elementos como sal, azúcar, mantequilla, miel, aceite de oliva o especias. Los alimentos procesados han sufrido un cambio desde su estado natural, como alimentos enlatados, carnes curadas, vino, queso, pan fresco o manzanas enlatadas. En este grupo, normalmente tenemos productos alimenticios hechos casi en su totalidad de alimentos reales que pueden ser horneados, hervidos, conservados, enlatados, fermentados o mezclados con otros alimentos. Los alimentos ultraprocesados son formulaciones de ingredientes en su mayoría de uso industrial exclusivo, típicamente creados por una serie de técnicas y procesos industriales. En lugar de alimentos, son ingredientes industriales creados a través de una serie de técnicas industriales. Los cultivos alimentarios básicos se desmontan en sus partes moleculares, harinas almidonadas, aislados de proteínas, grasas y aceites o lo que los fabricantes llaman nodos. La mayor parte de lo que se extrae es lodo de almidón, una mezcla lechosa de almidón y agua. También se extraen proteínas y fibras. Aproximadamente la mitad del lodo de almidón se destina a producir azúcares basados en almidón y otros derivados mediante hidrólisis, un proceso similar a la digestión humana. Luego, con la ayuda de colorantes artificiales, saborizantes y emulsionantes pegajosos, esos lodos se calientan, golpean, dan forma o extruyen en cualquier alimento que un fabricante pueda imaginar. Los fabricantes de alimentos desgarran los alimentos reales hasta la molécula, los convierten en nodos de almidones y azúcares. Luego los combinan con aceites y emulsionantes para remodelarlos y que parezcan alimentos normales. Comparemos unas papas fritas caseras, que solo necesitan tres ingredientes, papa, aceite y sal, con una papa frita comercial. Una papa frita comercial simple contiene papas secas, aceite vegetal, harina de maíz, almidón de maíz, harina de arroz, azúcares, maltodestrina, mono y diglicéridos, sal, ácido cítrico y almidón de trigo. Muchos de estos ingredientes son nodos predigeridos. El aceite vegetal, por ejemplo, se refiere a cualquier aceite refinado, blanqueado, filtrado y desodorizado, pudiendo consistir en una combinación de varios aceites como canola, maíz, semilla de algodón, oliva, cártamo, soya, sésamo y girasol. Estos procesos de refinado, blanqueado y desodorizado son claramente industriales. El resultado final es algo que técnicamente tiene componentes de comida real, pero no se parece a ninguna comida real que hayamos visto jamás. Lo sorprendente es que una simple papa frita se convierte en un alimento artificial con el único propósito de maximizar las ganancias. El problema con los alimentos ultraprocesados es que ahora están en todas partes. Son rápidos y fáciles de digerir, pero esa no es la forma en que se supone que debe funcionar el sistema digestivo humano. Cuando la comida se mueve a través del sistema digestivo de formas que la naturaleza no pretendía, el cuerpo pierde la capacidad de enviar una señal de saciedad al cerebro. Esto explica por qué la gente tiene tanta hambre y come en exceso. No es de extrañar que la tasa de obesidad haya estado disparándose desde al menos los años 80, coincidiendo con la entrada sin precedentes de los alimentos ultraprocesados en el suministro alimentario. Estos alimentos no sólo nos hacen hambrientos, sino que nos hacen anhelar más. Son tan delgados, crujientes y sabrosos que uno sólo quiere seguir comiéndolos. Cuando algo se digiere rápidamente, no sólo afecta al cuerpo rápidamente, sino también al cerebro. En el mundo de la adicción existe el concepto de tasa de entrega. Cuanto más rápido llega la droga al cerebro, más te afecta y más adictiva es la sustancia. Al añadir la proporción correcta de azúcar, sal y grasa diseñada para estimular nuestras papilas gustativas, nace un alimento ultraprocesado casi irresistible. Podría ser una pizza, un pan de hamburguesa, una barra de cereales, un cereal para el desayuno, un helado o confitería. Todos tienen la misma lista de ingredientes básicos de partida. Es una ilusión de comida. Para las empresas de alimentos, es mucho más barato destruir alimentos reales, convertirlos en moléculas y luego volver a ensamblarlas para hacer cualquier cosa que quieran. El problema es que todos estamos comiendo productos comestibles similares a alimentos, diseñados principalmente para nutrir un margen de beneficio saludable. El verdadero problema surge cuando todo el supermercado está compuesto de alimentos que apenas califican como tales y la mayoría de la gente no es consciente de ello. La categoría de alimentos ultraprocesados ha crecido como un virus, apoderándose de todo el supermercado. Alimentos que nunca esperaríamos que fueran ultraprocesados, lo son. Es una cosa si la gente compra comida chatarra a sabiendas, pero otra muy distinta es comprar un yogur para los niños que promete ser saludable, solo para descubrir que es nutricionalmente comparable a un helado hecho de ingredientes lácteos modificados, gomas y emulsionantes. Algunos de estos productos son tan artificiales que ni siquiera pueden llamarse helado, sino que se denominan postre congelado. Casi todos los productos alimenticios que podemos consumir ahora están diseñados para ser insatisfactorios. En el supermercado, además de la obvia comida chatarra, la mayoría de los panes, casi todos los cereales, incluyendo el 98% de los considerados saludables, la mayoría de las cenas congeladas. Incluso las que parecen saludables, casi todos los alimentos comercializados para niños, cualquier leche no láctea. La mayoría de los alimentos a base de plantas y alrededor del 95% de todo lo que está en el pasillo de alimentos saludables y dietéticos, incluyendo las barras de proteínas, son. Ultraprocesados. Las estimaciones indican que el 73% del suministro de alimentos en los Estados Unidos está compuesto por alimentos ultraprocesados. Comer estos alimentos se ha convertido en la norma y apenas estamos empezando a descubrir sus efectos en nuestra salud. Un estudio con 20 voluntarios saludables, aislados del mundo exterior durante un mes, reveló resultados sorprendentes. Durante dos semanas comieron solo alimentos ultraprocesados y las otras dos semanas una dieta de alimentos mínimamente procesados. Ambas dietas contenían exactamente la misma cantidad de calorías, azúcares, fibra, grasa, sal y carbohidratos. La única diferencia era que una dieta consistía solo en alimentos ultraprocesados. En dos semanas, los participantes en la dieta ultraprocesada ganaron un promedio de 900 gramos, mientras que en la dieta mínimamente procesada perdieron la misma cantidad de peso. Aunque 900 gramos en dos semanas no parece mucho, es importante considerar el efecto acumulativo a lo largo del tiempo al consumir la dieta normal de la sociedad actual. Lo más interesante del estudio es que, a pesar de que las dietas estaban igualadas en composición, el grupo de alimentos ultraprocesados seguía teniendo más hambre y comiendo más calorías. La ciencia está empezando a revelar que no es la falta de fibra o el azúcar adicional, sino los alimentos ultraprocesados en sí mismos los que son el problema. Hay algo extraño en la forma en que nuestros cuerpos procesan estos alimentos. Parecen estar desregulando los mecanismos que nuestros cuerpos tienen para evitar que ganemos cantidades excesivas de peso. Y esto es solo la punta del iceberg, ya que no se trata solo del peso, sino de la salud general y metabólica. Los estudios relacionados con los alimentos ultraprocesados son alarmantes. Se ha encontrado evidencia creciente de un vínculo entre estos alimentos y el cáncer. Los alimentos ultraprocesados endulzados artificialmente se han vinculado a la depresión en mujeres. Estos alimentos ahora representan dos tercios de las calorías en las dietas de niños y adolescentes. Al fracturar los alimentos de manera similar a como se fractura el petróleo, se ha deconstruido completamente la matriz alimentaria, lo que se asocia con un riesgo mucho mayor de enfermedades crónicas, mortalidad temprana y una degradación de la salud global. Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se comenzaran a utilizar estos nuevos procesos de fabricación, nunca se observó un nivel tan alto de enfermedades crónicas en todo el mundo. La pregunta que surge es, ¿qué grado de procesamiento sigue siendo compatible con la sostenibilidad del sistema alimentario humano y la salud global? A estas alturas, se está volviendo extremadamente difícil ignorar cuán roto está nuestro sistema alimentario, lo cual podría ser algo bueno, ya que las cosas necesitan cambiar y necesitan hacerlo ahora. La única razón por la que estos alimentos están siendo descompuestos tan agresivamente es porque es altamente rentable. Cuando se cocina algo en casa usando ingredientes frescos, la calidad de esos ingredientes tiene un impacto importante en el sabor final del plato. Si las empresas de alimentos compitieran por la calidad de sus ingredientes, no ganarían tanto dinero. Para hacer una deliciosa salsa de tomate, por ejemplo, se necesitaría dejar que el tomate madure más tiempo, cuidar el suelo, gastar en hierbas frescas y usar aceite de oliva de calidad. Todos estos pasos requieren tiempo y dinero, y competir en calidad no es el juego que estas empresas están tratando de jugar. En su lugar, prefieren exprimir hasta la última gota del tomate más barato que puedan encontrar y luego simplemente inyectar una pasta de tomate insípida con sabor artificial a tomate, hierbas, glutamato monosódico y azúcar. Así, el cerebro aún disfruta del producto final, aunque no se puede identificar exactamente por qué. La rápida tasa de entrega y todas las modificaciones que se hacen a las propiedades sensoriales de la comida para estimular los receptores de dopamina impiden que nos demos cuenta de que estos alimentos en realidad saben tan decepcionantes como cabría esperar. Aunque, seamos justos, algunos de ellos sí han logrado un buen sabor. Conocer estos hechos realmente alimenta el deseo de seguir volviéndose cada vez más saludable. La conciencia sobre los alimentos ultraprocesados puede ser un primer paso hacia elecciones alimentarias más saludables y un sistema alimentario más sostenible.